Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo y si tú eres nuevo, me presento, mi nombre es Eva y te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo videito y en esta ocasión estoy contenta porque les traigo lo que es los swatches, demostración y reseña de esta línea de Avon, que son los Ultramatte, los Nude y para empezar quiero compartirles el empaque, miren qué bonito está el empaque la verdad está bellísimo, un degradé de tonos nude, bien bonito, súper favorable para diferentes tonos de tez ya cuando lo abres viene de esta manera y viene así la barra, se los juro chicos que la barra parece un terciopelo es increíblemente mate, la colección Ultramatte es muy extensa, tiene más de 20 tonos vienen diferentes gamas de colores, tiene lo que es la gama nude, tiene lo que es la gama de morados, de berries tiene lo que es la gama de rojos y tiene también lo que es la gama de vampis, cafés y todo ese rollo o sea la verdad tienen una gama bastante amplia de tono pero a los únicos que les han hecho como que una edición especial en el packaging es a la línea nude y a la línea red, a los rojos me encantaría que sacaran una línea así para todas las otras gamas porque los empaques valen ¡ay! mucho la pena están bellísimos y se ven preciosos en el tocador ya más adelante me voy a estar consiguiendo los de edición especial de los red para que también ustedes puedan ver cómo son esos tonos y la gama de rojos que tiene Avon en esta línea en particular me han recomendado muchísimo que yo pruebe esta línea y pues vamos a ver qué tal, qué tal funcionan, qué tal tienen cobertura tanto pigmentan y qué tanto duran de esta línea chicos son 6 tonos diferentes así que pues ¡comenzamos! y el primero que quiero mostrarles es este miren qué preciosidad de tono este es el tono Nude South estos labiales chicos tienen 3.6 gramos y tienen protección, filtro de protección solar del 15% me voy a acercar un poquitito más no se me asusten, es para que vean súper bien el tono se desliza súper bonito totalmente estaba emocionada con esta línea de labiales chicos porque ustedes saben, si ya me han seguido a lo largo del canal saben que orbito totalmente en los tonos Nudes ¡ay no chicos! estoy enamorada de estos tonos miren qué bonito, está bellísimo se desliza súper bonito como una mantequilla y tiene buena pigmentación dos pasadas y logré esta intensidad no necesité pasarle mucho realmente bueno voy a hacer la prueba del desmaquillado no creo que tengan realmente problema para desmaquillarse porque son súper cremositos sí, no hay ningún problema para desmaquillarse lo que sí noto es que no me dejó ningún pigmento en los labios así que pues está en tela de juicio tal vez la duración no sé cuánto prometen durar cualquier información se los voy a estar dejando en la pantallita el segundo tono que vamos a estar probando es este y se llama Marvelous Mocha este chicos ya es un nude más acaneladito más cappuccino está bien bonito ¡ay qué bonito tono! muy bonito y son súper hidratantes eso me gusta porque ahorita hagan de cuenta que tengo un poquito resecos los labios ha hecho bastante digamos que frío fresquecito en mi ciudad y pues mis labios lo resienten fíjense que estos no es que se sientan pesados pero sí se sienten un poquito en los labios poquito cosita de nada pero sí siento ligeramente que tengo labial como que son muy oleositos mantecositos por la misma hidratación que te ofrecen y a pesar de ser tan cremosos se ven súper mate y eso me encanta chicos porque no interfiere el efecto con la fórmula vámonos con el tercero y esta preciosidad se llama French Dust este chicos es un tono maúbe cafecito maúbe con un toquecito de berry ¡ay qué bonito tono! es precioso ¡qué bonito! hasta el momento este es el más obscurito de los tres ¡qué bonito tono! fíjense que ya puesto se ve un poco más chocolate más como dice su nombre más tostado que de lo que yo lo veía en la barra en la barra le logro percibir un toque de berry pero yo siento que ya puesto se ve más café aún así es un tono preciosísimo la verdad me encantó el tono recuerden que siempre en las reseñas que les hago chicos de labiales me quedo con el tono más oscuro y ya con ese procedo a ver las horas duración a prueba de agua comida y todo ese rollo vámonos con otra belleza este tono tan hermoso es el Lush Cocoa este ya tiene un subtono rosado predominante entre lo café este es tan de mis tonos chicos que se los juro que si yo hiciera un labial sería más o menos de este tono ay está tan hermoso todos tienen bonita pigmentación realmente no te necesitas esforzar mucho para pintarte los labios y les digo algo curioso yo siento que esta línea obviamente no especifica nada de eso pero es de esos labiales tan cremosos tan velvet tan aterciopelados a la vista que si te regalan como que el efecto que se te vean los labios un poquito más gruesos o sea te los rellena tan bonito y te los hace ver tan bonitos que te regala ese efecto como que de volumen me encanta este tipo de labiales el que sigue es esta preciosidad que tiene un nombre como en francés café eau light me imagino que es como café latte o algo así está súper bonito de igual manera es un cafecito ya más acaneladito se ve precioso chicos realmente estoy enamorada de los tonos de esta línea se ven tan bonitos son tan para el diario pero a pesar de ser labiales para el diario se ven bonitos se ven casuales se ven elegantes no es el típico nude tan pálido que realmente se te ve muerto o necesitas solamente ese tipo de tonos nude para súper maquillajes muy muy intensos muy ahumados muy smoky que contrasten estos no a pesar de ser labiales nude todos te aportan color te aportan cierto porte se notan los labiales en tus labios realmente forman protagonismo sin ser invasivos en lo que te puedas hacer en los ojos y eso es fantástico porque los puedes disfrutar y a pesar de eso vas a tener una armonía en el maquillaje no va a sobresalir sobre tus ojos por decir los puedes llevar con un look súper neutro como el que llevo yo ahora o un poquito más cargado o un poquito más sutil y el maquillaje se va a complementar súper bien con el labial porque son tonos que favorecen muchísimo los diferentes tonos de tés y también siento que se acoplan muchísimo a las diferentes horarios o sea son tonos tan bonitos tan llevables que los puedes utilizar para una boda los puedes utilizar para tu día a día los puedes utilizar para ocasiones formales e informales porque son tonos que van con cualquier outfit que van realmente con cualquier arreglo que te hagas personal entonces muy contenta con la línea o sea yo creo que son un complemento perfecto y tienen una gama a pesar de que todos son nude tienen una gama de subtonos bastante bonita este por decir es más camellito hay otros más café más intensos unos con un subtonito más rosado a pesar de que todos parecieran que se parecen todos tienen como que su toque su personalidad y estoy así o más enamorada de la línea de los tonos de la sensación que me deja ahora solamente falta ver la duración como les repito no sé cuánto tiempo vayan a durar pero ese es un punto muy importante así que pues ese es el único puntito que me hace falta para decirles vayan y compren un labial ultramate de abón pero pues ya más adelantito al final del video no se vayan sin verlo completo les voy a estar contando todo el chisme y ya por último chicos el más oscuro de la línea este vino fíjense que un poquito chuequito vean vino como que chuequito la parte de arriba como que vino mochito no baja completo pero se llama chocolate crush el tono es precioso ya es un tono cocoa bien oscuro bien bonito con un toquecito de rojo y este es un café con una puntita de rojo la pigmentación es bárbara nada más que con este tipo de tonos tienes que ser como que muy despacito tómate tu tiempo porque si no te manchas wow miren qué bonito tono súper elegante para una boda ay qué bonito siempre que digo este es mi favorito el otro me gusta más qué belleza de tono o sea se ve tan bonito tan elegante bien vestida con un vestidazo se vería divino divino o sea te realza totalmente el maquillaje pareciera que me hice un súper look de maquillaje y no realmente solo traigo un poco de máscara de pestañas y delineador y vean qué bonito o sea realzo totalmente el maquillaje les voy a poner esta gama que es la de los nudes rositas para que puedan compararlos y estos son los tonos más café más acaneladitos más oscuros y aquí está la gama de nudes completa como ustedes pueden apreciar los tonos son muy bonitos les voy a hacer swatches este es nudes soul luche cocoa french toast marvellous mocha café outlay y chocolate crush y pues bueno chicos yo me voy a quedar con este tono para ver la evolución y pues continuamos hola chicos estoy en una actualización mmm estoy al decepcionada realmente han pasado dos horas desde que me lo puse y como pueden ver en la parte de aquí se ve bastante el desgaste en las comisuras y es un es un labial fíjense que como es un tanto oleosito o sea mantecosito aunque yo aunque yo le haga así no como que no se puede emparejar si me explico y hagan de cuenta que en esta parte de acá aquí siento como si tuviera acumulación de labial está súper desgastado y a pesar de que yo lo trato de emparejar no queda y como pueden ver se ve parchudito se ve bien parchudito si les tengo que comentar de que ahorita tengo los labios un poquito resecos pero a pesar de eso si siento que se ve como parchudo ya después de que pasó como la ori cachito ya es que empecé a notar estuve grabando otros videos no me lo retoqué para nada no he tomado agua apenas voy a desayunar pero si quería grabarles la condición del labial antes de desayunar la verdad ignoro si los otros tonos van a tener esta misma evolución o digamos que va a ser igual de notorio el desgaste cuando recién me lo puse se veía la cosa más hermosa del mundo pero ya ahorita que ya pasaron dos horas no me gusta que se vea esto que se vea mis labios y más que nada que no pueda yo no pueda corregirlo si me explico que pasó después del último clip desayuné si se me redujo un poquito pero digamos que no sentí tantísimo el cambio como para mostrárselos o sea si redujo pero un poquito pero vean como quedó ahorita ya son las 5 de la tarde me lo puse desde las que serán 9 de la mañana si transfieren un poquitito ya no lo puedo manejar híjole chicos la verdad a esas alturas ya me quiero quitar el labial ya lo siento súper incómodo como pueden ver se ve muy parchoso no se me quitó de manera uniforme si me explico o sea como que se fue quitando por pedazos voy a estarme exfoliando los labios hidratándomelos y todo para poner a prueba otro de la misma línea porque no sé no quiero juzgar mal el labial porque puede que influya el hecho de que yo tenga texturizado los labios puede que influya no sé el tono o no sé no sé chicos no lo sé con los labios bien exfoliaditos bien hidrataditos bien de todo y ver qué pasa ver cómo evoluciona también ese tono y ya traerles digamos que una conclusión porque si yo juzgo la línea por este labial no me gustó si me explico y no quiero ser tampoco como que injusta con la línea puesto que me la han recomendado muchísimo bueno chicos ya pasaron un par de días desde que les grabé el último clip en estos días he estado probando estos dos tonos qué pasó definitivamente ya con los labios sanos bien exfoliados e hidratados que gracias a Dios ya volvieron a la normalidad mis labios definitivamente cambió muchísimo la textura en ningún momento se me vieron parchosos pero la duración sí me dejó a deber me duraron aproximadamente unas tres horas en perfecto estado y ya de ahí como que se fueron desvaneciendo muy rápido estos también me pasó lo mismo de que no se volvían a integrar digamos que de una manera uniforme al momento de mover los labios pero al menos por ser tonos más nudes más digamos que sutiles se fueron desvaneciendo de una manera más homogénea y pues bueno chicos me gustaron no me gustaron digamos que 50-50 no es la línea que más me haya encantado de abón tengo que serle sincera siento que si se me desvanecían muy rápido y no no los podía como que manejar mucho en los labios una vez que te los pones si son un poquito como que oleositos por así decirlo pero a la vez si se sienten un poquito en los labios un poquito pesaditos no es mi línea favorita pero pues hasta aquí mi conclusión final los tonos definitiva me encantaron los voy a seguir usando definitivamente si me los voy a terminar definitivamente si los voy a volver a comprar no no creo volverlos a comprar pero los tonos son preciosos y yo considero que pues si te los llevas y los retocas se pueden quitar de una manera súper fácil así que te los puedes llevar prácticamente en la bolsa y cada tres horas darle su retoque y como nuevos otra vez así que pues en ese aspecto si no te gusta estar retoque y retoque pues igual y no te gustan mucho pero pues si para ti el tema de retocar no es la gran cosa definitivamente serán labiales que disfrutes muchísimo porque los tonos valen la pena considero que valor precio beneficio si los encuentras en una oferta pues sería padre que los pruebes y nos dejes en los comentarios cuál fue tu experiencia con estos labiales recuerda que esta enriquece muchísimo cualquier videito de este canal también recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videitos por si alguno no los has visto pues pasas y los disfrutes como también el link a mi grupo de facebook para que vayas y te me unas por allá y pues chicos yo con esto me despido y nos vemos en un próximo videito chao chao